...este barrio, la zona, ¿no? Tal vez de Huilde para el fondo es más el problema. Pero esto que me dicen ahora, para mí es sorpresa. Con la silla de la familia, familia de muchos años. Sí, la gente buena, la señora, el esposo. Bueno, se desconoce algo. Algunas cosas las desconozco, pero entiendo que algunas cosas no estaban bien. Dicen que golpearon la puerta cuando la chica abrió, le dispararon, se sintieron los disparos anoche. La verdad es que como yo vivo en una parte interna, no lo sentí. Si no, lo hubiera dicho. Porque a veces se confunden con algún rayo, cosas que no hay. Pero no, no, no. No se escuchaba. No lo escuchamos. ¿Es la primera vez que pasa algo así en la cuadra? ¿Había habido alguna vez algún tiroteo, balacero? No es la primera vez. Es más común que... De lo que se supone, ¿no? De lo que se supone. Es una zona de conflictos y, bueno, la mayor parte de la gente que viene está armada y, bueno. ¿Se vive con miedo, preocupado? ¿Se toma algún recaudo cuando se anda por el barrio? No, yo creo que no. Es tranquilo el barrio, así que no tenemos ese problema. Gente que es cristiana, incluso los padres. Me sorprende esto. La verdad que me sorprende. Y, bueno, lamentablemente vengo a enterarme de esto, ¿no?